El Ayuntamiento de Cabanillos del Campo ha celebrado este jueves 26 de marzo un pleno extraordinario y urgente, marcado en todo su desarrollo por la crisis sanitaria que atraviesa el país con la epidemia vírica del COVID-19 y las medidas decretadas por el estado de alarma proclamada por el gobierno central. Precisamente por esta situación el pleno se ha desarrollado por primera vez en la historia de la localidad de modo telemático a través de videoconferencia. Todos los ediles han estado presentes en el mismo conectado desde sus hogares a excepción del alcalde y dos de los concejales presentes en sus despachos del Ayuntamiento. Ha faltado también el concejal de voz dado que la Junta Electoral no ha procedido al nomoramiento del nuevo representante. En el pleno de este jueves se ha aprobado el expediente que da inicio al trámite para licitar por procedimiento abierto la contratación del nuevo servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines dado que la actual empresa adjudicataria acaba su contrato este mismo mes tras ocho años en vigor. Este nuevo concurso será por procedimiento abierto según ha anunciado el alcalde. El primer edil ha explicado que se ha contratado a una empresa especializada que ha realizado una autoría previa de necesidades y una propuesta de pliegos para el concurso que ahora será ratificada por los técnicos municipales antes de la apertura de la licitación. El expediente ha salido adelante con el voto favorable de todos los concejales. También por unanimidad y paralelamente a lo anterior se ha aprobado la imposición a la actual empresa de limpieza la continuidad en la prestación del servicio según recoge la legislación aún pasada la fecha del próximo 31 de marzo en la que vencía su contrato. Esta medida se justifica precisamente en la situación excepcional que se atraviesa y que hace imposible tener cerrada la nueva contratación en ese plazo. Por otro lado el pleno ha aprobado la reanudación del procedimiento de aprobación del presupuesto del presente año 2020. Este punto se hacía necesario porque tras la aprobación inicial del presupuesto el pasado 4 de marzo el estado de alarma decretado por el gobierno ha paralizado de facto todos los plazos administrativos. Con la aprobación de su reanudación el pleno del ayuntamiento entiende que seguir la tramitación del presupuesto es una necesidad imperiosa que debe suponer una excepcionalidad a esta paralización de plazos dado que el ayuntamiento precisa tener a la mayor brevedad de un presupuesto en vigor. Todos los grupos han apoyado la medida incluido el grupo popular a pesar de como ha recordado su portavoz en su día votó en contra del presupuesto por entender que es necesario tener presupuesto por la situación que se está viviendo. Finalmente el pleno ha aprobado también un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar las facturas pendientes de 2019 por valor de 73.500 euros así como un suplemento de crédito de 582.000 euros que se sufragará con remanente de tesorería del que dispone del consistorio para afrontar nuevos pagos a proveedores.